Ahora me los compré Porque yo cumplo con el clave Perdón, cuéntame la historia de esto Entonces de verdad Malconeando wey Pues me lo compré Hace 6 meses Y no se lo quitaron Y no se lo quité wey Aquí me están malconeando que traigo esta chingadera Y que se me olvidó quitarla ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre te pasa eso En la tienda, pues no se lo... Pues vamos, vámonos aquí ¡Qué bien!